Familiares de un preso de la cárcel judicial de Valledupar denuncian que este está siendo extorsionado para no recibir agresiones físicas por parte de otro recluso en el patio 2. Bueno, él tiene 5 años, está ya, él se llama Leonardo Fabio Gámez, él fue ya de la judicial, tiene 5 años y el pluma significa que él organiza el patio. Él tiene una organización muy breve, matrato físico, como ven las fotos, que si no le pagan al tiempo, uno a veces no tiene para estar dándole carratico, le piden el agua, le piden para bañar, para pisar, para dormir, y eso no es justo, porque él también es un ser humano y él también está pagando una condena, él también allá. Y entonces eso es lo que yo lo único que le pido, que cada ser humano tenemos errores, él también tiene familia acá afuera, él tiene que entender también la situación, porque él supuestamente tiene plata y los otros no, y el carratico le está pegando, porque no paga la cota, son 25 mil pesos, y a veces uno es familiar, yo no tengo como carratico para estar los domingos, porque son todos los domingos que paga. Cuando uno a la hora de la visita ya sale a las 2 y media de ahí, ya a las 4 o 5 que si no paga, es golpe, tabla que le da. Y yo estaba hablando con la doctora, pues no me dio mucha, como decir, mucha importancia. Como no importarle, porque no hay familia de ella, no es esto, no está pasando esto. Es como un justo, pero eso no es un castigo. Para poder castigar, bueno, decirle, hablar con esa persona, o uno habla con ellos, mira, yo tal día se lo pongo, pero no es justo maltratar a una persona. Entonces, esa es mi queja, que averigüe la Procuraduría, la Secretaría de Salud, otros recursos humanos, por favor, investigar los maltratos físicos y verbalmente que está llevando la judicial. Eso es lo que yo quiero, por favor, porque cada ser humano tenemos errores, cometemos muchas cosas para que le estén esos maltratos. Quiero que hagan una buena convivencia. Si él tiene su delito, bueno, que lo pague, pero no es así esa forma de estar maltratando por pagar así. Ellos tienen que entender que ahora la situación y la economía está muy dura. Entonces, eso es lo que yo pido a la Procuraduría, que me investigue, que no quede esto aquí en Pune. Y todos los familiares que estén en esos patios y que ven matratos, no se queden callados, denuncien, porque ellos no son... Sí, tienen muchos poderes que pueden a uno hasta agregirlo, hacerle daño, pero uno no se quede callado. ¿En qué patio se encuentra su esposo, su compañero sentimental, y por qué delito se encuentra privado de la libertad? Bueno, él está en el patio 2, y él está por secuestro y por droga. Entonces, ya le está pagado, ya él tiene ya 5 años, ya le dieron la carta condicional, ya pagamos eso. Estamos esperando respuesta del juez, que tú sabes que eso todo demora, todo es protocolo, y esperar para ver qué dice. Lo único en la queja es eso, que está demasiado matrato, demasiado con el pluma del patio. Es que es muy asque, es muy agresivo, quiere coger las cosas a violencia mente, que ya vio usted la foto, y eso es la queja. Si fuera un buen trato, uno no eso, pero siempre es la misma cosa. Hay muchos, yo cuando voy a la visita, hay personas, que sea ya esta declaración que le estoy diciendo, corre peligro él. Porque hay muchos que no le gustan, porque tú sabes que hoy en día quieren tapar todo por el sol. No quieren denunciar nada, si saben algo, tienen que callarse, porque si no lo mandan a uno por el cementerio. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.